La Universidad del Magdalena desarrolló un taller sobre resultados de aprendizaje y estrategias de mejora dirigido a los docentes con el fin de afianzar habilidades para preparar a la comunidad académica ante las pruebas Saber Pro y las de estudios técnicos y tecnológicos. La idea es complementar la política que viene estableciendo la Universidad del Magdalena dando cumplimiento al acuerdo que establece el programa de fortalecimiento de competencias genéricas y específicas de la Universidad del Magdalena para lograr tener un mayor y mejor desempeño en las pruebas estandarizadas Saber Pro y Saber TIT. Estoy mostrando un pequeño taller que tiene dos elementos claves en tema de resultados de aprendizaje, cómo redactarlos y cómo implementarlos y el segundo es el tema de cómo a partir de esos resultados entender los resultados de la prueba Saber Pro. La participación de los docentes fue muy buena. La universidad se ha preocupado demasiado por la formación y por ese trabajo y eso se ve reflejado en sus políticas, en sus acciones y sobre todo en la vivencia con los estudiantes. La actividad fue liderada por la Vicerrectoría Académica y el Departamento de Estudios Generales e Idiomas en el marco de las iniciativas de fortalecimiento de competencias genéricas y específicas que se realizan desde 2017. En años anteriores los resultados no hayan sido los mejores y precisamente es cuando el doctor Pablo Vera Salazar inicia un proyecto de fortalecimiento a las pruebas genéricas para que se realice un número de resultados en las pruebas. Venimos haciendo algunas actividades como son las pruebas diagnósticas al inicio de cada semestre y que arrojan un resultado para hacer la comparación con la prueba final de cada semestre. Es un espacio importante para interactuar, para conocer experiencias, reflexionar y generar una autocrítica. Se consolida un pensamiento más acorde a las necesidades que tienen nuestros estudiantes pero también un fortalecimiento institucional y profesional de los docentes y de la parte directiva. Cabe resaltar que la Alma Mater también ha ofrecido jornadas de capacitación para los estudiantes las cuales han estado orientadas a conocer las metodologías y fundamentos de las pruebas de estado así como la simulación de exámenes y profundización en distintos componentes para lograr un mejor desempeño que ratifique la calidad académica.